¿Qué es la idea de Básquet? Cuando empezó a cuajar esta idea, pues yo realmente tenía muchas esperanzas de que salís adelante. Sé que es muy fácil trabajar con vosotros, que estás haciendo cosas muy buenas y muy positivas por el básquet y queremos estar en ese tren, queremos ir en esa línea porque es la buena para el baloncesto, es la buena para el deporte español y es la buena para todos los aficionados al deporte que nosotros consideramos que somos quienes les damos voz. Encantados de ser partners, encantados de ser el medio oficial, de ayudar, de contribuir y asumiendo la responsabilidad que este acuerdo también nos exige. Espero que seamos el medio multisoporte que mejor cobertura de esta Copa del Mundo. También es importante porque desde la Federación nos gusta asociarnos a las marcas líderes. Por eso en ese sentido para nosotros asociarnos a marca, a vuestro grupo, es un orgullo. También creo, y perdonad la inmodestia, que os asociéis también a una marca líder. Y no hablo de la Federación, que también, pero hablo en este caso de la selección española femenina. Creo que esta alianza entre dos líderes en su sector, dos veces, desde el año 2013, dos veces campeonas de Europa, otra vez bronce de Europa, subcampeonas del mundo, subcampeonas olímpicas, con lo cual estoy convencido y así lo espero. Y cuando acabe el Mundial, ojalá todos con una sonrisa lo valoraremos, pero estoy seguro que va a ser un éxito tanto para marca como para la selección femenina absoluta que disputará el Mundial de Tenerife del 22 de septiembre al 30 de septiembre en la isla de Tenerife, como digo. Gracias. 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 Gracias.